Mientras se buscaba al asesino de Elshard Strike, Catherine Eddowes, a las 2.55 P.C. Alfred Long encontró a las puertas de Wentworth en Goulson Street el trozo de mandil que le faltaba a Eddowes. Este se encontraba con sangre y excrementos y era evidente que se había limpiado un cuchillo con él. Por así, en un primer momento, no lo asoció con los asesinatos y estuvo mirando por las inmediaciones. Lo que encontró en una pared anexa escrita a la cortiza blanca fue la famosa pintada en la pared. Wentworth tenía una gran mayoría de población judía. Pronto, la pintada fue acordonada por la policía metropolitana para evitar que su visión provocara un pogromo. Entonces, con la llegada de la policía de la City, comenzaron las desavenencias. La policía de la City comentó que esa pintada podía suponer un gran avance en la investigación sobre el caso de Jack Redstripador. No obstante, la policía metropolitana reflexionó que no había pruebas fidedignas de que esa pintada fuera obra del asesino, por mucho que hubiera aparecido justo al lado el trozo de mandil de cuero. Y también reflexionaba que, muy probablemente, con la llegada de las primeras luces del día, esa pintada sería fuente de conflictos. El policía Daniel Hales sugirió borrar los judíos son. Pero el superintendente Arnold indicó que el contexto aún se mantenía y podía provocar conflictos. A las cinco y media, ambas fuerzas policiales aún seguían discutiendo. Entonces llegó Sir Charles Warren. Sir Charles Warren ordenó que la pintada fuera eliminada, pero solo después de que un fotógrafo tomara una instantánea del lugar. El mayor Smith le reprendería después, pero Sir Charles Warren defendió su acción en una posterior investigación de la Home Office, alegando que por ser domingo y haber mercado, y con los ánimos exaltados, eso solo podía ser origen de grandes peleas. Alfred Long y Daniel Hales dijeron que a las dos y veinte pasaron por el lugar y el mandil de cuero sangrentado no estaba. No pudieron decir lo mismo de la pintada. Puede ser que estuviera, puede que no, pero si realmente le escribió el asesino, significa que el asesino pasó entre la policía, puesto que entre treinta y cinco minutos y en una hora estuvieron interrogando a todas las personas que vieron en el lugar. Gracias. 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 Gracias.